¿Qué tal amigos de ESPN Deporte? Les saluda su amigo Alex Silva con este videoblog de la semana y bueno pues sabemos que los luchadores pelean por títulos, por cinturones y por si campeonatos mundiales pero bueno nunca jamás en la vida habíamos visto a un luchador pelear por los derechos del nombre de su hijo Octagoncito. Vamos a ver lo que hace Octagon por Octagoncito y volvemos. La gente que me conoce sabe perfectamente que yo tengo 35 años luchando y la triple A está embarcando nada más y digo ¿por qué permites esas cosas? La triple A no te va a defender porque yo tengo un contrato con ellos. No, que conteste, que conteste. Tengo un contrato con ellos. ¿Tienes un contrato pero de que yo? Estoy trabajador de ellos. Pero que estás problema de estar con el señor. ¿Y tú sabes que estás haciendo un delito? Así como usted. Tranquilo, habla de la patrulla. Se llama la patrulla. Estas máscaras no le corresponde wey. Mente al baño, mete al baño. ¿Eh? Estas máscaras no le corresponde. En este caso usó todos los nombres que a mí me ha contado 35 años. Y la empresa triplano va a estar embarcando. Pobre muchacho, él no tiene la culpa porque yo no lo voy a permitir. este nombre es mío eso es para mis hijos no para él voy a poner lo que yo quiera no lo que diga la tuya esta máscara no le corresponde por eso vemos personalmente a decirles que no la pueden usar